...una dificultad, ¿no? La verdad que, por otro lado, las cosas no son eternas. Encuentran camino, algunas viven un tiempo, otras viven una cantidad de tiempo mayor. Por ahí en algún momento hay más gente en carta abierta que lo que hay ahora. No me parece que ningún esfuerzo de carácter organizativo, al estilo de que cada uno de nosotros la próxima vez haya un joven, o que el cambio de dinámica asamblearia vaya a producir la modificación, la cual es carta abierta funcionó de manera permanente. Hubo una época que hubo un grupo juvenil en carta abierta, yo recuerdo. Estaba Pablo Galanes, estaba Juan, estaba Claudio Caspardino también en ese grupo. Había una chica que se llamaba economista también. Bueno, después, eso fue antes que se armara la cámpora. Cuando se armó la cámpora, como la cámpora era el ámbito más juvenil, la gente se fue en el ámbito más juvenil. Esas fueron las razones. Y la verdad, como se transita, por ejemplo, en el ámbito de la economía, de la gente que labura en economía, el Plan Fénix es un lugar bastante reconocido con un promedio de edad bastante más alto que el de carta abierta. Y ahora aparecen los jóvenes, van a estar ahí. Aparecieron en muchos momentos jóvenes, después se terminaron yendo. En realidad, esta cuestión de la generación, la cuestión generacional en términos del agrupamiento, de la política y de los ámbitos sociales, aparece mucho más en la actualidad que lo que aparecía en otros momentos. Esta cuestión del relevo no aparece como el relevo de la misma institución, sino instituciones que relevan otras. Así como se da la cuestión. Cambian los lenguajes y hasta por ahí, casi hablo de los tiempos de las intervenciones. Los tiempos de las intervenciones no son los mismos en unos lugares que en otros lugares. Hay una cantidad de cuestiones que son, que tienen esas dinámicas. A lo mejor en algunos lados habla muy poca gente y otros escuchan. Eso se ve mucho en algunos ámbitos distintos de carta. Quería, y hoy somos lo que somos y en ese marco estamos acá para hacer lo que estamos haciendo. Bueno, cuando hablamos de la campaña electoral y decimos lo que hay que hacer, siempre surge a la interioridad una pregunta, ¿no? En el sentido de cómo lo va a hacer cada uno de nosotros. En realidad, lo que hicimos en la elección pasada fue hacer un curso a fiscales y colaboramos como TANES. Después cada cual tiene sus ámbitos, o no, no sé yo. Yo estoy en la Comisión de Economía del Instituto Patria, estoy en el Plan Fénix, en fin. Y ahí hay discusiones más específicas alrededor de los temas de Historia NEPA. Hay discusiones más específicas en términos de las cuestiones de la economía. Y por supuesto que hay debates que se están discutiendo. Yo acuerdo con una cosa que dijo Jorge, a mí me parece que efectivamente está marcado en la Carta 27 respecto del carácter de la coalición que se armó para las elecciones. Dice, vamos a estar con gente diferente y muy diferente, con la cual vamos a intercambiar. Seguramente llegaremos a algunos acuerdos y algunas cosas permanecerán en el desacuerdo. Con lo cual, no es esperable en esta campaña, desde mi punto de vista, en esta campaña electoral, lo que es esperable es una coincidencia en el combate al macrismo. Lo que no es esperable es un discurso protegido, único, no puesto a riesgo por la agresión del enemigo en términos de las diferencias que puedan llegar a aparecer. ¿Por qué? Porque las diferencias inclusive están marcadas en cuestiones muy evidentes entre el texto de Cristina y cuando Cristina en su texto plantea, ¿sí? En el texto de Cristina está planteado la reivindicación de la ley de medios y que tenía que haber hecho parte de una ley antimonopólica y que tenía que haber reformado la justicia porque si no la ley de medios no podía haber sido aplicada. Bueno, eso no es coincidente como cuando Alberto dice que el tema de los medios está resuelto porque a partir del debate que hubo, la cuestión de los medios quedó resuelta porque cada cual sabe qué medio es qué medio. La verdad que la cuestión es más compleja porque en realidad el tema no es la prensa escrita sino después cómo la prensa escrita ejerce una orientación sobre todo la política mediática que se ha dado durante todo un día en el país. Y eso es uno de los problemas que creo que están vinculados con algo que decía Nacho, el tema del Estado de Derecho. El Estado de Derecho que en otra época del liberalismo se entendía como la vigencia de la república, la división de poderes, pero bueno, ahora parece la cosa muy mezclada porque la cuestión comunicacional está muy metida y entrelazada en el sector privado con la vida pública. La vida pública hoy está mucho menos despegada del sector privado. Los medios de comunicación tienen incidencia. Así como nosotros pensamos aquí respecto de lo que pueden decir de nosotros, cada juez que está por emitir un fallo también tiene pendiente la picota de los medios que a su vez están entrelazados con el poder financiero internacional y juegan un rol que tiene que ver no solamente con la hegemonía política en la Argentina de determinados grupos, sino con el rol en la Argentina de grupos financieros internacionales. Porque la verdad que los grupos mediáticos están también entrelazados con negocios de la comunicación y a partir de ahí con negocios financieros y deben llegar a alcanzar con temas que tienen que ver con la investigación de los temas bélicos porque los temas de comunicación surgen también como economía externa de eso. De manera que el problema de la democracia está en problemas, no solamente en la Argentina. La democracia está en problemas en el mundo. El Estado de Derecho está en problemas en el mundo. Porque el Estado de Derecho se conforma hoy con un tipo de consensualidad en donde, muy presente en el discurso hoy, en términos de la cuestión de la venida del medio y de la grieta y de todo eso, donde se dice bueno, lo que pasa es que no tenemos que poner de acuerdo todos. Hay que sentarse en una mesa. ¿Quiénes son todos? ¿Quién es la mesa? Y todos es, los partidos políticos, fundamentalmente partidos políticos y corporaciones. Y cuando digo corporaciones significa las grandes empresas y también los medios de comunicación, etcétera. Justamente la democracia tiene que ver con el conflicto. La posibilidad de un Estado capaz de ordenar la cosa poniendo límites a sectores de poder muy fuertes. Y eso implica temas que tienen que ver con el conflicto. En ese sentido, bueno, hay un debate necesario, ¿no? Me parece que es un debate de reflexión. No me imagino que tenemos la elección, hay que tratar de ganar la elección, tenemos que ganar la elección, después viene una etapa de gobierno y esa etapa de gobierno, en términos de desmonte del neoliberalismo, es una etapa que yo me la imagino de agudos conflictos. ¿Cómo? Me la imagino de agudos conflictos, de fuerte resistencia, de todo lo que se adquirió durante este periodo en función de lo que viene más adelante. Esa es la verdad de la milanesa. Y en ese sentido, me parece que pensar en desenidietar, en todo caso es un problema que tiene que ser encarado desde el lado nuestro, desde una mirada diferente. De lo que se trata es de la construcción, de la amplitud que pueda tener una coalición que tenga un mico hegemónico capaz de llevar adelante una política antineoliberal cuando Macri sea hipotéticamente vencido por un éxito que nosotros tengamos. Esa es la mirada. Lo veía el otro día Caraboy, en el reportaje, siempre me parece muy refrescante todo lo que dice. Muy refrescante todo lo que dice Caraboy. Y decía, la verdad que yo, al día siguiente, yo voy a militar la fórmula, voy a... porque creo fundamentalmente en su vocación de respaldo a Cristina Fernández. Porque, quiero decir algo honesto, tengo una diferencia con Jorge. Yo, por supuesto, el candidato a presidente es Alberto Fernández. Pero la referencia política por la cual lo vamos a votar a Alberto Fernández no es Alberto Fernández. La referencia política por la cual lo vamos a votar a Alberto Fernández es Cristina Fernández de Kirchner. La referencia política por la cual votó los brasileños a Isma Rousseff fue Lula. La referencia política por la cual lamentablemente Lenín Moreno es presidente de Ecuador fue Correa. Entonces, el tema de la conservación de esa referencia, no por la persona, yo puedo tener mayor o menor simpatía por la persona, pero esa persona expresa un periodo, un lazo con la historia que se proyecta hacia el futuro y que permanece como la esperanza nacional en función de un proyecto no neoliberal. Eso lo expresa Cristina. La verdad que es muy importante la... Bah, a mí me parece importante. Escuché muchas veces ese video de 12 minutos de Cristina para ver cuáles eran las razones que habían llevado a Cristina Fernández de Kirchner a tomar la decisión de esta estructuración de la lucha política hasta las elecciones. Y hay una fuerte referencia a las condiciones, que las condiciones habían cambiado, ¿no? Y en realidad que las condiciones, si las condiciones han cambiado, que las hicieron tomar a Cristina la decisión de que la construcción tenía que ser de este tipo, efectivamente, esta época es una época disvaliosa en relación a la época que se vivió durante los 12 años de gobierno kirchnerista y durante la época de la construcción del volumen de la patria grande. Me parece que eso es una cuestión que tiene esa impronta. Por eso me parece que es muy importante intercambiar, intercambiar, son muy diferentes que van a participar en este espacio, que me parece que esto es valioso y que va a ser muy desordenado y ojalá sea muy masivo en la movilización electoral hacia las elecciones, hacia el cambio de gobierno. Tanto es el tema de la situación en que esta amenaza pende en términos del Estado de Derecho que decía Nacho, que estos días estuve reparando en el lenguaje televisivo y radial alrededor del tema de cómo se piensa las elecciones. Entonces se escucha en términos como Pichetto es una oferta para el sector del peronismo del peronismo de derecha. que la señorita tal es una candidata muy competitiva para ser jefa de gobierno. Que el otro retiene... O sea, toda la terminología del mercado que no tiene que ver con la vida pública, con la vida ciudadana, sustituyendo la... 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 la cuestión... la cuestión central. ¿Cuál es el tema que tiene Cristina Fernández? El gran patrimonio de Cristina Fernández y el gran patrimonio de Lula. Una política hecha que realmente, aunque no se formule, su sola presencia implica la presencia de un programa. Eso es lo que tiene Cristina. Cristina no es solo Cristina. Cristina es... un programa también. Y es... es un programa de la patria grande. Digamos, estando Cristina, Argentina tiene el destino del UNASUR, no tiene el destino del PRO-SUR. Esta es la... va a haber cambios en la... en la política exterior. Eso es un conflicto muy serio. La verdad que una de las cuestiones más importantes a pensar es cuánta resistencia va a poner Trump cuando Argentina, a la cual le dieron la guita también por la política que tuvo en términos de construir una política agresiva en el continente contra la unidad regional, contra... contra... contra Venezuela, el acto armado que se hicieron. Cuando eso... Argentina adopte una política diferente. Eso va a ser niveles de conflicto. Me parece que... que bueno, que... lo que también es cierto es que la densidad de votos que... que podamos alcanzar este... de respaldo popular y de... y de construcción y organización de una fuerza política logrando romper esta idea de que la política es idem, idéntica a la política electoral. Porque si bien ahora tenemos las elecciones y hay que ganarlas, el problema, esto que decía Grabois, al día siguiente yo voy a estar movilizado con toda la gente tratando de garantizar que el gobierno, que nuestro gobierno garantice, cumpla y tratando de que estén cada vez mejor este... la... la... la gente más... más... más pobre de la Argentina, ¿no?